...y el canciller da detalles sobre las actividades previstas para el banderazo. Previsto para este sábado 10 de marzo, los cuales empezarán a las 8 de la mañana con una misa interreligiosa... ...y una ofrenda a la Pachamama para luego extender a coser la bandera de reivindicación marítima. A las 12 del mediodía, en todo el país, se entonará el himno nacional, posteriormente la marcha naval. Seguidamente, el presidente Evo Morales dará un discurso en la pacheta y finalmente, entre las 14 y 15, el jefe de Estado recibirá la bandera de reivindicación. ...a las diferentes instancias de las expresiones espirituales y religiosas, porque a las 8.00 en Caracollo vamos a tener una ceremonia interreligiosa. Luego vamos a empezar a coser, a unir todo lo que es las banderas, porque son kilómetros y kilómetros desde los diferentes departamentos, organizaciones. A las 12 menos cuarto, más o menos, vamos a entonar el himno nacional. Y luego el presidente va a dar un mensaje, ese mensaje de unidad, de mensaje al mundo, de lo que Bolivia está exigiendo el derecho de reconstituir nuestra cualidad marítima.